El Ministerio de Agricultura y Riego Minagri aprobó el primer listado de actividades de mantenimiento de canales de riego y drenes que serán realizados por los núcleos ejecutores en 22 regiones a nivel nacional. La resolución precisa en sus considerandos que este primer listado comprende la ejecución de 4.126 actividades, entre las que resalta la intervención de más de 16.800 kilómetros de canales de riego y drenes que contempla la inversión de más de 91 millones de soles, monto que forma parte de los 150 millones de soles destinados a reactivar la actividad agrícola generando empleo productivo. El Minagri trabaja un segundo listado en el que se priorizan actividades que tengan como beneficiarios a las organizaciones de usuarios de agua y agrupaciones particulares no comprendidos en este primer paquete. La meta es generar 30.000 empleos diarios.